Sigue creando preocupación el caso Negreira en el fútbol español y también para el presidente del Consejo Superior de Deportes que ha mostrado su preocupación y ha hablado de descrédito para el deporte y el fútbol español y también ha pedido al presidente del Barça, Joan Laporta, que aclare lo sucedido. Y es que también el gobierno se personará en el caso de Negreira y también han dicho que un club no paga así por nada las cantidades que han sido pagadas al exvicepresidente del Comité de Árbitros, que obviamente son unas cantidades altísimas y que aún están siendo investigadas si podría haber más. Y que bueno, que al fin y al cabo pues son unas cantidades muy altas por únicamente unos simples informes que ya han hablado excentradores que han estado en el equipo, exjugadores y nadie ha dicho que conociera de esos informes. Y al fin y al cabo si fuera cierto que esas cantidades van destinadas para informes pues al menos se lo sabrían los jugadores. Aún así habrá que ver cómo avanza todo esto, pero este tema sigue creando bastante preocupación en el fútbol español.